La luna es una moneda de hielo y estalactita que a diario se deposita en la alcancía del mar. Y al cabo de un mes te queda tu ahorro en un almanaque, tu experiencia en este empaque te ha de capitalizar. Cada vez que ella da vuelta son trece veces al año. Tú vas subiendo un peldaño que tu valor va a aumentar. La luna sus rayos suelta en el bosque de tu pelo y te platina modelo en tu entorno familiar. De vidrio es la hermosa luna, más que vidrio es un espejo. De un sol de vidrio reflejo, de opalina en el palmar. Se hace plata en la laguna y aunque su cristal bendigo, cuando se lleva un amigo, brota el vidrio en mi mirar. La luna es una pelota que hace un gol en cada vuelo y en el gran arco del cielo una nube ha de atajar. Y en la tribuna remota hay un público de estrellas que aplaude las epopeyas con su eterno titilar. La luna es una pelota de azúcar que condecora a un amor que se enamora y jura así ante el altar. Dos pechos con la gallarda, pulsación ante el cidado, corazón de enamorado que se acompaña a la paz. Farola del peregrino y guía para el que siembra, dulce espera de la hembra cuando se agranda el hogar. La luna es un califino de diamante y porcelana. La luna es la soberana, inspiración del juglar. La luna es un califino de diamante y porcelana. La luna es un califino de diamante y porcelana. La luna es la soberana, inspiración del juglar. La luna es un califino de diamante y porcelana. La luna es un califino de diamante y porcelana. La luna es un califino de diamante y porcelana.